Hola, yo soy Kenya y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo El día de hoy por fin estamos en el Best Tutorial de Ladida de Everglow Esta canción sigue en todos mis videos desde que salió Ladida no hubo ni uno solo, ni uno solo de mis videos donde alguien no pusiera el tutorial de Ladida de Everglow y la verdad es que no iba a hacer este tutorial porque no me salía la parte de las manitas lo intenté de verdad desde que salió la canción, pero de plano no me salía pero como vi demasiada insistencia dije, ok ya, voy a subirles este tutorial porque la gente de verdad quiere que suba este tutorial, entonces si ustedes lo piden, yo se los doy y para no hacer esto más largo y que sigan esperando el tutorial de Ladida, vamos a empezar y si se lo están preguntando, sí, me corté el pelo otra vez, por segunda vez en el año y creo que me gusta más así en válida Ok, vamos a empezar, la verdad es que no es una coreografía difícil, más bien solo hay que practicarla bastante de hecho yo no llevo tanto tiempo practicándola, así que aún no me sale súper perfecta al momento de bailarla rápido pero estoy segura de que si sigo practicando me va a salir cada vez mejor, más natural, más fluido y seguramente va a pasar lo mismo contigo, así que recuerda practicar mucho para que te salga cada vez mejor Vamos a empezar desde que dice, ever grow, forever let's go, ok, entonces vamos a mirarnos un poquito hacia la derecha y con nuestra mano izquierda aquí arriba, nuestra mano derecha la va a golpear sí, solo la muñeca se va a mover, pam, pam, pam vamos a hacer este movimiento 8 veces de golpear y vamos a ir haciendo como una media U hasta que llegue más o menos por aquí, más o menos a la altura de tu estómago o de tu costado izquierdo es ever grow forever let's go entonces vas a hacer 8, sí, es pam y te miras un poquito después cuando estés terminando hacia la izquierda, ok entonces terminamos, cuando terminas de hacer esto, abres piernas y pones tus manos en tu cintura sí, ever let's go, pam abro y pongo manos en mi cintura y con puños vas a hacer este movimiento estirada y doblada y te vas a ir un poquito hacia la izquierda, pam sí, tan, tan ahora de aquí, subes tu pie derecho y tu mano izquierda va a tocar tu rodilla y tu mano derecha se va a ir a tu cintura sí, pam, pam tan, tan, tan ahora bajas y tu mano derecha que es la que estaba en tu cintura la vas a pasar alrededor de tu cabeza o por arriba de tu cabeza hasta que llegue a tu pecho y vamos a mirar nuestro cuerpo hacia la derecha ahorita está aquí en tu pecho y vas a hacer 1 como que metes, pam, y sacas así, de aquí, pam entonces es como que meto y saco y en esto que estoy sacando me pido para hacer el otro paso es como que me impulso pam, para hacer el otro paso ok, sí, meto, saco y ahora me pido otra vez hacia la izquierda y voy a apoyar mis dos manos en mi rodilla izquierda las apoyas las dos y todo tu cuerpo lo vas a llevar hacia abajo pam, pam y te levantas meto, saco y con esto di el impulso de que está saliendo llevas tus manos a tu rodilla te inclinas esto es rápido obviamente y cuando te pares tus manos van a ser puños y las vas a llevar de aquí hacia abajo ¿sí? pam, pam y tu pierna que estamos viendo un poquito hacia la izquierda cuando levantes levantas también y cuando caigan tus manos cae también un poquito atrás de tu pierna izquierda pero van a estar juntas ¿ok? pam, pam, pam y este mismo pie que es el que se levantó sale ¿sí? sale hacia la derecha cae y con las mismas sale y estiras tus brazos con puños de esta forma en una diagonal ¿sí? pam y te vas hacia este lado hacia la derecha con tus brazos en diagonal aquí juntas pies y tu mano derecha que es la que estaba arriba se baja llevas tu mano izquierda a tu cabeza y vas a hacer uno dos como que echas algo dos veces ¿sí? pam junto uno dos y con esto de que haces uno dos te miras al frente otra vez porque estabas viendo hacia la derecha pam pam uno dos vuelvo a estar de frente una vez que terminas de aquí tan tan lo que vas a hacer es que vas a bajar esta mano que es la que hizo esto bajo y mano derecha va a ser uno dos tres ¿sí? paso de estar de la izquierda a la derecha como que pam y luego echo algo hacia el lado derecho y con este movimiento tus pies van a ser uno cuando hagas esto se va a abrir el pie derecho ¿sí? tan tan uno y cuando eches se abre el pie izquierdo uno dos ¿ok? tan tan ¿sí? tan tan y ahorita me voy a hincar nuestra pierna derecha es la que va a estar alzada y la izquierda va a ser la que va a estar con la rodilla en el piso y cuando te hinces vas a hacer uno cabeza hacia la derecha dos cabeza hacia el frente ¿sí? tan tan na na ¿ok? solo es uno dos y en ese movimiento te debes haber hincado y ahorita viene la parte pues diría yo complicada que es lo de las manos vamos a empezar con mano izquierda aquí abajo mano derecha aquí arriba ¿sí? mi palma es la que está hacia afuera vamos a estar aquí esta es la primera posición ¿ok? y son dos tiempos uno dos ahora tres ¿sí? la pasas aquí y esta cruza aquí tres cuatro cambian de dirección ahorita esta punta hacia arriba y esta punta hacia abajo cuatro y ahorita solo vamos a mover esta mano cinco seis ¿ok? un dos tres cuatro cinco seis una vez más la di da da di este movimiento va con el sonido de la canción cuando dicen la di da da di si es como que la di da da y antes de que diga di por última vez es subo y cuando diga di va porque este movimiento es muy rápido la di da da di ahora de aquí vas a cruzar primero esta mano se va a ir hacia adelante y va a ser como que el impulso para que estas giren si esta la derecha va a estar adelante y va a girar para que caiga primero la derecha detrás de tu cabeza y después la izquierda detrás de tu cabeza si debe quedar izquierda sobre derecha tan 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 giro si meto primero esta para que giren derecha izquierda quedan aquí atrás y ahorita van a salir izquierda y derecha encima si tan tan sube y la izquierda debe estar adelante ok entonces terminé atrás tan 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 y ahora simplemente la mano izquierda que es la que está adelante la vas a pasar atrás y vas a abrir tus palmas y vas a estirar bien tu mano izquierda la derecha se va a quedar aquí un poquito encogida si aquí atrás un dos tres y estiro bien y una vez que esté estirada las empiezas a bajar estiro y empiezo a bajarlas y como que a cerrar mis dedos uno por uno tan un dos tres cuatro cinco seis este es rápido recuerda que aquí haces esto y es pam pam si la di da da di da da la di da di da pam si estiro empiezo a cerrar y me paro con pies abiertos y vas a poner tu mano derecha encima de la izquierda adelante de la izquierda en esta posición con tus dedos gorditos aquí abajo con una máscara cuando diga la di da di da la di da vamos a repasar una vez más esto recuerda cabeza cabeza si un dos me rinco la di da da di da da la di da di da empieza a cerrar y me paro y hago aquí la di da di da y cuando diga la di da por segunda vez este haces lo que quieras ellas como que acomodan su pelo y se van a sus posiciones a sus lugares se cambian de lugar yo lo que hago es que dice la di da di da y luego la di da acomodo el cabello y me voy un poquito para atrás para empezar a hacer el siguiente paso ok y el siguiente paso es que es paso paso con el pie izquierdo y vas a girar tus muñecas si solo las vas a girar una vez aquí para que cuando terminen se crucen no es como que un movimiento muy preciso porque veo que todas lo haces diferente entonces yo solo giro mis muñecas pam y que cuando terminen la derecha esté enfrente de la izquierda ok terminaste la di da de la pam si giro muñecas y quedan aquí ahora bajo esta la mano izquierda se baja por completo y se va a poner en tu pierna si aquí en tu pierna y esta va a bajar pero primero va a hacer como que te peinas y después ya va a caer con puño ok pam pam si ves que esta di una vez a mi pierna pero esta pasa por mi cabello y luego cae tam tam y ahora saco pie derecho hacia la derecha saco y vas a hacer uno con tus dedos aquí juntos y es uno dos si pam un dos si un dos y ahora tres agarro mi rodilla y te vas a ir vas a llevar tu cabeza hacia abajo si tam tam tres y ahora cuatro como que doblas estaba hacia este lado hacia tu hombro derecho más pegada hacia tu hombro derecho y ahorita la vas a pegar más hacia tu hombro izquierdo para que se haga como que abajo y arriba ves como que quedas un poquito más recto tam cae uno dos tres cuatro cuatro y ahora vamos a sacar con puños la mano derecha y vas a subir primero sube abajo y en lo que baja sube ahorita mi mano izquierda como que sale porque esto no estaba haciendo nada solo estaba aquí en mi rodilla entonces en mi pierna perdón sube en lo que baja sube es como un reirete sube la izquierda y me voy virando para quedar completamente viendo hacia la izquierda y la derecha cuando vuelva a subir va a ir a mi cabeza ok pam 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 sube y en lo que baja este la mano izquierda sube y me volteo por completo hacia la izquierda y agarro mi cabeza ahora el pie es que sube y nada más se cruza lo vas a cruzar hacia atrás para virarte ok tan tan agarro miro ahora hacia arriba y pam si arriba y como que bajo mi cabeza y subo un poquito la pelvis o sea esto pam para que se marque bien el movimiento tum ahora vuelvo a ponerme de frente solo tienes que mover tu pie izquierdo pasarlo al frente otra vez y tu mano izquierda también va a tocar tu hombro en lo que haces eso pam toco hombro y así en el mismo segundo tocas y alzas manos es súper rápida esta parte pam 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 si toco alzo y miro y miro hacia arriba bajo y pongo las manos en mi cintura y viene la parte más sencilla la parte final solo vas a virarte tus hombros vas a virar un poquito hacia aquí y vas a llevar todo tu peso a tu pierna derecha pam todo mi peso si mi cuerpo mi cuerpo está virado hacia la izquierda pero mis pies están viendo hacia el frente pam y cuando llegue rápidamente me viro y hago lo mismo pero hacia el otro lado me voy un poquito para aquí y todo mi peso en la pierna izquierda ahorita si tan tan me viro lentamente llego y ahorita un poquito más rápido del otro lado entonces pam termino aquí y rápidamente estiro manos así tienen que estar de frente y vas a hacer uno derecha hacia arriba izquierda hacia abajo dos las invertimos si pam estiro uno dos y ahorita se van a virar si esta va a saber que apunte hacia la izquierda y esta la parte de abajo va a apuntar hacia la derecha y tu cabeza la vas a girar hacia la izquierda junto con tus manos como si tus manos guiaran tu cabeza ok tan estiro uno dos giro y rápidamente otra vez pongo esto así como una máscara como dice la di da di da y luego va a decir como gritarito la di da entonces la di da di da la di da si cuando dice como la di da así gritarito solo es abro en el primero la cuando dice di te empiezas a agachar y miras a ver hacia atrás y cuando diga da miras a ver hacia enfrente y ya quieres estar hincada la pierna derecha es la que va a tocar o sea la rodilla derecha va a tocar el piso y prácticamente eso es todo toda la parte del coro no es muy larga son muchos pasos eso sí pero no son pasos difíciles ahorita vamos a hacer un repaso con cuentas para que recordemos todo y después se lo voy a poner a 75% para que te lo rendas mucho mejor recuerda que el 100% está en mi canal y está en mi rol al igual que este video así que solo tienes que hacerlo como si estuvieras bailando frente al espejo 7 8 y ever glow forever let's go pam 1 rodilla 2 paso mi mano alrededor de mi cabeza y pam levanto me inclino y cuando me paro con manos y pie hacia atrás y saco con puños junto pies y mano en mi cabeza 1 2 y 1 2 me hinco y 1 miro a ver 2 miro a ver al frente y la di da da di da da la di da di da lo que se cierra me paro y hago como una máscara dice la di la di da y cuando diga la di da de otra vez me acomodo giramos y vamos manos hacia arriba con puños y me paso por el cabello cae abro 1 2 3 hacia abajo hacia arriba y empezamos a girar nuestras manos mientras nos cambiamos de posición toco mi cabeza y pam me paso hacia enfrente toco mi hombro arriba abajo en mi cintura y lentamente hasta que llego llego estiro 1 2 me voy hacia la izquierda máscara otra vez y la di da d 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 ¡Suscríbete al canal!